Se reanuda el fútbol profesional peruano y Vallejo lo hace nada menos que ante el renovado equipo Crema, que buscarán quedarse con los tres puntos para seguir escalando en la tabla. Sin embargo, delante tendrán a un equipo o poeta que buscará un resultado positivo en el Monumental. Siempre es complicado jugar contra la U, sabemos el gran equipo que es, y bueno, lo que han venido demostrando también ahora en el Clasur, así que va a ser sumamente difícil, pero nosotros principalmente pensando lo que vamos a hacer nosotros. Los ahora dirigidos por el niño terrible Roberto Chale le ha dado otro giro a Universitario, que a pesar de haber estado peleando la baja, ahora lucharán por el torneo clausura. La U siempre, más allá de lo que pasó anteriormente, siempre ha sido un gran club, un gran equipo. Lo han demostrado simplemente, no se les dio en algunas circunstancias en algunos partidos los resultados, pero la U siempre jugó bien y no creo que haya cambiado tanto. Obviamente que sí, el hecho de que llegue un técnico nuevo siempre te motiva para mejorar, y bueno, eso lo han demostrado también, como te decía, en el clausura. Cruzado confirma que Vallejo se encuentra bien en lo anímico y futbolístico. No, nosotros no pensamos en eso, creo que el grupo está bien, esa es la importancia de esto, creo que el tema de decir que sea un bacho para mí no lo veo de esa manera, yo creo que el equipo ha trabajado bien, ha venido trabajando bien durante todo este tiempo, tenemos esa tranquilidad, esa mentalidad de que vamos a sacar resultados favorables, y pensamos en eso, no pensamos en lo negativo. ¿Qué parte? Gracias.